¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a la siguiente, en el 117 y en el 117. El señor candidato Fernández, con la orden de la actitud, el nuevo coro para la América, que puede estar en la sala de alas. Claro, claro. Con el coro del reglamento se abre la sesión, en discusión el expediente del 117. Como resultado de una moción aprobada acá, nos acompañan don Julio Gerardo Fernández, el Procurador General de la República, y don Rosario Rosales Valladares. También nos acompaña el señor Víquez, el Procurador de la Ética, don Ronald Víquez, el Procurador de la Ética. Vamos a darle la palabra por hasta 10 minutos, si hace falta un poquito más de tiempo, con mucho gusto, empezando por el señor Procurador, para que se refieran al expediente, ustedes lo conocen. Tiene la palabra don Julio Gerardo. Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias a los miembros de la Comisión. Buenas tardes a todos. Voy a hacer una presentación muy corta, en realidad. El proyecto de reforma constitucional que se está proponiendo, en principio, en la Procuraduría General de la República, lo vemos con buenos ojos. Es un proyecto que viene a solventar una exigencia que había establecido la sala constitucional en una de sus sentencias en que ha tratado este tema, en la cual había llegado a la conclusión a la sala constitucional que la causal o la sanción de pérdidas credenciales de los diputados era reserva constitucional y que, por lo tanto, debía estar contemplada en la Constitución. Esa fue la conclusión a la que llegó luego la interpretación de los artículos 111, 112 de la Constitución y haber hecho un estudio de derecho comparado en el caso de Latinoamérica, estudiando casos similares, llegó a la conclusión de que eso era reserva constitucional. Vale la pena advertir que hay un voto salvado de dos magistrados, uno titular, que ya no es mi hombre de la sala, don Julio Gerardo Mijo, y la señora Pacheco, Araceli Pacheco, creo que era magistrada suplente en ese momento, sobre este punto. En principio, con esta reforma se pretende solventar esta, digamos, esta carencia normativa. La sala exigía que, para poder establecer como causal la pérdida de la cancelación de credenciales, esa causal o esa sanción estuviera contemplada en la Constitución y ese sería el propósito de esta reforma, con lo cual se solventaría ese reparo que hizo la sala constitucional en su momento. El tema de la competente, cuál es el órgano competente, que en algún momento también se discutió, la sala dijo eso que fue resuelto por el propio legislador al emitir el Código Electoral del 2009 y establecer en el 262 de ese cuerpo normativo que le correspondería al Tribunal Supremo de Elecciones la aplicación de esta sanción. Recordemos que para la sala constitucional lo que debe estar en la Constitución es exclusivamente la sanción como tal. El procedimiento, la determinación del órgano competente, eso le compete al legislador ordinario. Incluso la posibilidad de contemplar otras causales que den otro tipo, perdón, otras sanciones distintas a la pérdida de credenciales por violación al deber de probidad puede establecerse vía ley, incluso vía reglamento con base en el 121, inciso 22, que es la que la facultad es el reglamento interno de la Asamblea Legislativa podría también establecerse. ¿Qué apuntamos nosotros sobre esta reforma? No que sea, digamos, un defecto de la reforma o un problema de la reforma que se propone, sino de los temas que quedan abiertos a partir de ese momento. No está regulada, obviamente, la reforma en el tema del procedimiento. En principio, eso quedaría a disposición del legislador ordinario en la regulación del procedimiento. Sin embargo, puede quedar todavía alguna duda de si en este procedimiento, por ejemplo, la Procuraduría General de la República aún le compete la parte de la instrucción en este procedimiento. La instrucción, la parte de investigación en el procedimiento porque la Sala Constitucional en la última sentencia donde analizó este tema da a entender que con el 262 el legislador le está atribuyendo la competencia de investigación al propio Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, está dudoso si la Procuraduría General de la República o la Procuraduría de la Ética como lo ha hecho en estos casos en relación al deber de probidad le competiría siempre hacer la instrucción. Tomando en cuenta que el Tribunal Supremo de Elecciones en esta materia siempre ha sido atendido a no querer asumir los procesos de instrucción a decir que su competencia se limita exclusivamente a aplicar las sanciones en razón de procesos o procedimientos que han instruido otros órganos a los cuales les llega al Tribunal nada más la fase de imposición de la administración. Si el Tribunal mantiene esta línea de interpretación sobre sus propias competencias y el 262 no es claro de que tenga que hacer la instrucción la investigación eso puede quedar un poco digamos a la interpretación. Y luego puede quedar la duda si en este tipo de procedimientos es necesario levantamiento del fuero también. Fue eso que había que analizar. Yo soy de la idea de que no es necesario levantamiento del fuero pero para no abrir una discusión ahí jurídica podría ser que de una vez se resuelvan esos problemas. ¿Cómo? Bueno, la reforma podría contemplar la atribución expresa si se considera necesario al Tribunal Supremo de Elecciones no solamente la imposición de la sanción tal como está en el 262 sino la instrucción de procedimientos que competa al Tribunal la investigación hasta la imposición de la sanción. como una manera de solución o pensar regularlo legislativamente de esa manera con una ley ordinaria si es el caso para ordenar el procedimiento. Y también ahí sí si hubiera duda sobre la posibilidad o la necesidad de levantamiento de fueros eso sí tendría que estar contemplado en la propia reforma constitucional que no hay necesidad de levantar fueros para imponer esa sanción por parte del Tribunal Supremo de Elecciones no tiene que venir aquí primero que haya un proceso de levantamiento yo diría que esos eran los aspectos medulares de esta reforma la reforma en sí misma tiende adecuadamente a cumplir la exigencia que establecía la sala sobre la imposición de este tipo de sanción que debe estar a nivel constitucional. Hay un último párrafo de la propuesta que podría abrir una discusión que es que la propuesta está habilitando el legislador para establecer nuevas causales que produzcan la pérdida de la credencial de los diputados. La sala constitucional cuando en la doctrina de la sentencia que ya les voy a decir la sentencia 11.352 desde 2010 lo que podríamos denominar la doctrina que ahora hay en la sala hay una tendencia a establecer que eso es de reserva constitucional sin embargo con una reforma constitucional se está habilitando el legislador a que lo pueda hacer la sala había dicho en esta misma sentencia de que el legislador ordinario podía establecer otros tipos de sanciones por violación al legal de probidad más no la pérdida credencial reservándolo esto a que estuviera en la constitución pero en esta reforma se remite al legislador ordinario para hacer la imposición de otras nuevas causales mi opinión personal es que eso está bien yo no veo ningún problema de hecho no necesariamente la doctrina de esta sentencia sea digamos una doctrina que no tenga que compartir 100% de que el legislador nunca pudo haber hecho esto hay un voto salvado que yo creo que debería que es de consideración en este aspecto pero en todo caso la sentencia mayoritariamente estableció que eso era una reserva constitucional y ustedes saben que el legislador ordinario cuando actúa como el reformador parcial de la constitución cuando actúa como constituyente derivado tiene límites que la sala ha señalado no es no es una potestad que se ejerce ilimitadamente no tiene la misma condición que el constituyente originario y entonces este quien quien puede descartar que la sala constitucional diga que hay un límite allí también para el legislador perdón para el reformador parcial de la constitución para el constituyente derivado en este tema en particular y no le guste o no esté de acuerdo con esta remisión que hace el legislador ordinario para imponer este tipo de causales nada más apunto este tema este por la manera en que la sala trató este tema de la causal en su sentencia a la hora de analizar hacer un análisis de derecho comparado incluso es decir que el legislador el constituyente originario asumió esto en el artículo 111 y 112 como una reserva constitucional muchas gracias muchas gracias señor procurador le iba a solicitar don Julio Jurado y don Ronald que si se podían quedar escuchamos la presentación del licenciado Rosales y después hacemos preguntas a ustedes una vez que el licenciado Rosales haga su exposición están de acuerdo ustedes acompañarnos durante la exposición del licenciado Rosales en ese en ese orden entonces licenciado Rosales Valladares le ofrezco la palabra por hasta 10 minutos si usted necesita un poco más de tiempo ahí podemos hacer una extensión tiene la palabra muchas gracias presidente y agradezco también a la comisión por considerar que mis comentarios sobre el proyecto de ley contenido en el expediente legislativo 19.117 puede ser de utilidad para su proceso de toma de decisiones al respecto primero quiero apuntar que voy a hablar desde la perspectiva de la ciencia política yo soy politólogo y sobre el objeto del proyecto de ley por lo tanto no siendo jurista y habiendo escuchado las posiciones al respecto de la procuraduría mis comentarios sobre legislación comparada van a ser apenas subsidiarios voy a concentrar los aspectos politológicos de fondo del objeto inicio con una valoración general sobre la principal motivación expresada por las personas diputadas proponentes de esta iniciativa a saber que Costa Rica en materia legislativa dé otro paso ejemplarizante en la lucha contra la corrupción entiendo que los diputados y diputadas proponentes desean que el país responda a las necesidades y demandas ciudadanas y jurídicas nacionales e internacionales orientadas a que Costa Rica se ponga al día en sus compromisos internacionales cuando se trata de sancionar la violación al debe de probidad por parte de las y los diputados tal y como se expresa con claridad en la exposición de motivos de ese proyecto de ley al respecto y en general debo decir desde el principio que me manifiesto a favor de esta iniciativa que propone modificar la constitución política para que uno el deber de probidad sea de acatamiento obligatoria para los diputados y diputados de la asamblea legislativa dos la violación comprobada de este deber genere la pérdida de su credencial la literatura comparada también habla de investidura eso es importante cuando hagamos una revisión de política y de legislación comparada sobre este tema según el nombre que esto le asigna en otros países de habla castellana y tres para que el articulado constitucional en el articulado se contemplen nuevas causales que producirían también la pérdida de la credencial como personas diputadas a la asamblea legislativa ahora esa es mi opinión y posición general en los próximos minutos trataré de puntualizar cuatro razones empíricas y teóricas o como llamarían en derecho doctrinales que a mi juicio justifican mi opinión favorable a la aprobación del proyecto de ley 19.117 primero o uno me parece que esta es una iniciativa congruente y conteste con las tendencias modernas de fortalecimiento a la gobernanza democrática que entre otros privales promueve profundizar y mejorar las instancias e instituciones del estado democrático de derecho jurídicas y ciudadanas para a su vez mejorar el accountability o sea favorecer las dinámicas políticas de petición y de rendición de cuentas tanto horizontales sabemos horizontales es entre las instituciones del estado como verticales entre ciudadanía y representantes o autoridades estas tendencias indican entre otras cosas que nadie y mucho menos en el ámbito de lo público se exime de responsabilidades y sanciones empezando por los representantes elegidos como tales por la ciudadanía un autor Andreas Shetler dice en su libro que es la rendición de cuentas lo siguiente que me parece interesante que se consigne en las actas la rendición de cuentas también tiene elementos de coacción y de castigo quiere decir en esencia hacer valer la ley si es necesario por la fuerza ello implica que los actores que exigen cuentas no solamente cuestionan eventualmente también castigan el comportamiento impropio de los servidores públicos citando en esto a Guillermo Doni continúa la cita diciendo la faceta impositiva de la rendición de cuentas implica que quienes rindan cuentas no solamente nos cuenten que es lo que han hecho y por qué sino que también asuman las consecuencias de sus actos incluyendo eventuales sanciones negativas ejercicios de rendición de cuentas que nada más exponen una conducta inapropiada sin imponer los castigos correspondientes frecuentemente se ven como ejercicios débiles de rendición de cuentas como ejercicios inocuos sin garra que se quedan a la mitad si camina de la mano con la impunidad nos advierte el autor la rendición de cuentas aparece más como un acto de simulación que una restricción real al poder cierro comillas por eso una gran cantidad de países latinoamericanos Chile Colombia México Argentina y todos los demás que se expone en el voto ya mencionado por el señor procurador 11.352 del 2010 de la sala constitucional han procurado en primera instancia que el parlamentario legislador o finalmente el representante de la ciudadanía sea el primero ejemplo de autorregulación de estandarte en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad segundo me parece que esta iniciativa de reforma muy específica a la constitución continúa la sana tendencia que Costa Rica ha seguido al menos desde inicios de este siglo a favor de profundizar y modernizar la calidad de su democracia también desde la constitución política consignándose de manera clara y contundente los valores y principios propios de regímenes democráticos no solamente más pluralistas inclusivos y participativos sino indispensablemente más responsables y transparentes ante la ciudadanía al respecto podemos recordar la reforma recientes a los artículos 9 y 11 de nuestro texto constitucional que me parece siguen esa lógica y que en esta propuesta se profundizaría o mejoraría 3 la materia que se tramita en el expediente 19.117 apunta adicionalmente a mi juicio a entender o atender más bien la llamada erosión o crisis que según estudios periódicos de opinión pública padecen las instituciones tradicionales de la representación política en Costa Rica y hay que decir en la mayoría de las democracias latinoamericanas contemporáneas como se ha demostrado en estudios como el Latin American Public Opinion Project o la POP el latinoamerómetro los estudios del CIEP la erosión en el apoyo sustantivo y difuso a las instituciones democráticas ha afectado principalmente a las instituciones tradicionales y más emblemáticas de la representación en este caso los partidos políticos y los órganos que los componen los partidos políticos como la asamblea legislativa entonces pensando esta reforma más en sus efectos políticos y sociológicos es previsible que se puedan atenuar problemas vinculados con esta erosión como el desalineamiento electoral la desafilación y el distanciamiento ciudadano con los partidos políticos y con la política en general al mostrarse a mi juicio como efectiva la voluntad expresa del país de cero tolerancia ante la corrupción e impunidad desde las máximas autoridades públicas de representación como son los señores diputados a la asamblea legislativa estos efectos que podríamos llamar colaterales positivos observables en países incluso más conflictivos como Colombia Guatemala y México que han aprobado legislación similar son productos esperables de una oportuna atención de las autoridades públicas a preocupaciones o demandas ciudadanas como la percepción de corrupción que hoy vemos que consistentemente se observan estudios de opinión y para el mejor ejemplo el informe de la consulta nacional de prevención de la corrupción que acaba de publicar la Contraloría General de la República donde otro entre otros datos alarmantes se dice que más casi dos terceras partes de las personas consultadas creen que el sector público en Costa Rica no realiza una buena labor para evitar que se den actos de corrupción o que casi el 90% de los entrevistados digan que la sociedad costarricense y sus autoridades son tolerantes ante la corrupción y en el caso de las instituciones con mayor riesgo de corrupción identifiquen como segunda más vulnerable a la propia Asamblea Legislativa me parece entonces que este proyecto abonaría como efecto colateral positivo a quizás mejorar esas percepciones también sobre la corrupción en la institucionalidad pública y para terminar además de lo reiterado en las exposiciones de motivos del proyecto en el informe jurídico de servicios técnicos y en los citados votos 18.568 del 2008 y 11.352 del 2010 de la sala constitucional en cuanto a esa penosa deuda que tenemos como país para ratificar los instrumentos normativos de lucha contra la corrupción me parece que adicional a eso es igualmente importante dar una respuesta legislativa y constitucional a otros actores relevantes de la sociedad civil organizada tanto nacional como internacional que están pendientes de que esto se apruebe y cito el caso por ejemplo del capítulo nacional de transparencia internacional de la organización transparencia internacional que en su último informe el informe de Costa Rica íntegra 2016 plantea como uno de sus principales instrumentos de medición de la corrupción en el sector público la eventual aprobación de este proyecto de ley 19.117 en síntesis debido a los loables objetivos jurídicos que persigue esta iniciativa pero sobre todo debido a los previsibles efectos positivos colaterales en términos de legitimidad sustantiva apoyo al sistema político democrático mejoras en la vinculación responsable del representante ante la ciudadanía y cuarto en términos de promoción de conductas considerables como pertinentes y útiles para instaurar una cultura política cívica democrática sostenible es que estoy a favor de esta iniciativa de ley por supuesto atendiendo las observaciones jurídicas de forma y contenido que ya se le han hecho y resguardando el debido proceso ante el eventual incumplimiento del deber de prioridad por parte de las señoras y señores diputados muchas gracias buenas tardes muchas gracias señor Rosales pasamos a hacer preguntas quiero quiero sugerirle a las y los diputados antes de que alguien se dé por aludido que nos limitemos a hacer preguntas después nosotros entre nosotros tenemos que tener la discusión para ver cómo procedemos tiene la palabra el diputado don Rónimo gracias presidente yo si voy a hacer un pequeño entorno porque me parece que es importante a lo que quiero preguntarle al señor procurador yo creo que para nadie puede dudar que de 1949 la realidad política de este país ha cambiado muchísimo y más aún desde 1871 que son las bases de nuestra constitución y no creo que nadie esté en contra de que debe sancionarse a los diputados y diputadas que cometan faltas al deber de probidad mi preocupación que he tenido con varios compañeros del despacho que hemos venido analizando es un poco lo que ustedes señalan cuando la sala constitucional elimina la reforma constitucional que prohíbe la reelección señala que hay normas pétreas que no son facultad del constituyente derivado o sea nosotros diputados y diputadas los que podemos cambiarlas y que solo se verá a través de una constituyente y por eso hemos desechado la posibilidad en el despacho de presentar una reforma en el sentido de pasar de un régimen presidencialista a uno parlamentario considera usted de conformidad con lo que yo le entendí que esta sanción que podríamos ver acá podría ser considerada como una de esas normas pétreas que la sala constitucional ha dicho que no tenemos potestad de variar nosotros en la asamblea legislativa si bueno una primera aclaración sobre este tema la sala constitucional en el voto donde definió el tema la reelección presidencial si bien habló en términos generales de normas pétreas en realidad se refirió en concreto a lo relativo a los derechos fundamentales estableció como un límite al poder constituyente derivado reformar lo relativo a los derechos fundamentales básicamente no creo yo que haya hecho al derechos fundamentales y al carácter democrático y republicano del estado costarricense digamos a las características esenciales del estado costarricense de lo cual forma parte obviamente el régimen de los derechos fundamentales para dar respuesta a su pregunta habría que concluir que esta esta digamos reserva constitucional que en su momento la sala constitucional estableció en esta materia forma parte de ese régimen esencial democrático del gobierno de la forma de estado costarricense este yo mi opinión personal mi opinión personal es que en esta materia yo diría que más bien cede la necesidad de crear regímenes jurídicos un régimen jurídico que propicie la rendición de cuentas y el control de los funcionarios públicos en general en su actuación y que eso no va en contra de los fundamentos democráticos del estado costarricense no no sostendría entonces que una norma este de una reserva constitucional cuya única lógica jurídica es decir que el diputado tiene que ser protegido porque es porque fue electo popularmente tiene responde a la representación popular y que por lo tanto no se puede destituir así fácilmente que las causales de revocatoria de una credencial tienen necesariamente que estar reguladas en la constitución tenga el mismo peso que puede tener en estos momentos un reclamo también de orden democrático de nuestro régimen que es la posibilidad de controlar y exigir cuentas a un a los diputados que es de los funcionarios que digamos de los miembros de los supuestos poderes que más dispuestos a rendir cuentas tienen que estar porque justamente ostentan una representación popular entonces yo no vería que la posibilidad de que el legislador ordinario establezca causales de pérdida de credencial porque ese legislador ordinario sigue siendo el mismo cuerpo legislativo causales de pérdida de credencial viole una norma pétrea de la constitución el problema es que la sala constitucional en esta sentencia no deja eso muy claro digamos puede llegar a uno puede llegar a creer que la sala está pensando en una norma pétrea en relación con eso aunque no lo diga explícitamente sobre todo por una circunstancia y es que esa reserva constitucional no está expresamente establecida en la constitución la constitución no dice que solo que las sanciones perdón que la pérdida de credenciales de los diputados solo puede hacerse por disposición constitucional solo puede establecerse por disposición constitucional la constitución no establece eso la sala interpreta que hay una reserva constitucional ahí pero no está en ninguna norma expresa de la de la constitución entonces esto es mucho doctrina de la propia sentencia de la sala constitucional que que podría en una sentencia donde la sala analice luego si el propio constituyente derivado puede introducir una norma constitucional que habilite al legislador ordinario a establecer esas causales o esa sanción en específico vaya en contra de una norma que tal vez ella en esa sentencia no está estableciendo como pétrea pero que está suponiendo que tiene ese carácter porque la está derivando de la de la es parte de su doctrina e interpretación de la de la de la de la constitución y por eso lo apuntaba yo ahí nada más pero eso es algo que finalmente solo lo veremos cuando se ponga prueba en constitucionalmente ¿verdad? y ese es el último parámetro de esta de esta reforma yo creo que valdría la pena habilitar al legislador ordinario esto es una opinión personal mía este habilitar al legislador ordinario para la imposición de otras causales que den como resultado la pérdida de credencial del diputado que eso puede ir en favor de la este transparencia en el ejercicio de la función pública y va y va en en beneficio de la rendición de cuentas en general y que no le encuentro realmente mucho peso argumentativo el sostener que esa reserva constitucional es es una característica esencial del régimen democrático yo diría más bien que la posibilidad de de controlar la función y el cumplimiento del deber de 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 los de los representantes populares va en fortalecimiento del régimen democrático si hay temor de que la ley que establece ese tipo de pérdidas de credenciales sea producto de una mayoría transitoria que pudo haber habido un momento en la asamblea legislativa estableciendo causales de este tipo se puede exigir una ley con una mayoría calificada para esos efectos gracias diputado presidente hay varias dudas que me me gustaría aclarar todo con la idea de que esta reforma constitucional pueda convertirse en una herramienta útil para mejorar la transparencia el concepto de providad me preocupa y presento dudas yo creo que es un tema que fue digamos el tema más importante de que comentamos algunos diputados y diputadas para formar esta comisión si no se hubiera aprobado inmediatamente el término la definición de providad y qué significado le da la procuraduría a ese término a ese concepto y también considera la procuraduría general de la república adecuado el uso de ese término y nos da la seguridad jurídica a nivel constitucional que usted hablaba ahorita este también se considera adecuado que la constitución ceda espacio para que una ley determine las causales de pérdida de credenciales porque creo que en el párrafo se deja la ley podrá establecer nuevas causales que produzcan la pérdida de credenciales entonces eso me gustaría conocer el criterio sobre esos temas yo voy a para dejar luego el tema sobre el concepto de pruridad para hacer algunas observaciones y me gustaría que si el licenciado Ronald Víquez que es el coordinador del área de la ética pública pueda ampliar lo que yo diga probablemente me quedaré corto lo que yo diga se lo agradecería bastante lo último la autorización que hace la reforma constitucional habilitando al legislador ordinario a establecer nuevas causales que tengan como sanción la pérdida de credenciales era lo último que me estaba refiriendo yo justamente a raíz de la pregunta que me decía el diputado Monge y en resumidas cuentas si he resumido rápidamente lo que dije pues yo no le veo ningún problema en lo personal que se le habilite al legislador ordinario de hecho creo que iría en beneficio del fortalecimiento de la democracia costarricense la pregunta que en su momento me formuló el diputado Rony Monge sería la manera de encuadrarlo jurídicamente es la potestad para imponer este tipo de sanciones que conlleven la pérdida de credenciales una norma inamovible de la constitución es decir yo le diría que en principio me parece que no que no forma parte de esas normas pétreas que caracterizan el régimen democrático de nuestra licencia porque bien se puede hacer una argumentación que ese tipo de causales van en favor del fortalecimiento del régimen democrático y añado que no hay ninguna norma expresa en la constitución que le atribuya eso como una reserva constitucional no hay ninguna norma en la constitución que diga que solo en la constitución se pueden establecer ese tipo de sanciones eso fue lo que interpretó la sala en una interpretación que no es un voto de mayoría que tiene un voto de minoría en ese punto dicho esto en lo otro que el concepto de probidad el concepto de probidad está definido en la ley contra la corrupción y el crecimiento ilícito hay una descripción de lo que se debe entender por probidad que marca un espacio de interpretación pero es una norma interpretable es hasta cierto punto lo que en derecho se conoce como un concepto jurídico indeterminado hasta cierto punto que le toca a los operadores jurídicos definirlos aunque en este caso el operador jurídico tiene algunos parámetros bien claros de por donde tiene que ir el deber de probidad tienen que ver con la con la este la persecución de fines de interés público frente a cualquier otro tipo de fin por parte del funcionario tiene que ver con una actuación este diligente del funcionario público tiene que ver con una actuación eficiente y eficaz en su actuación es decir hay conceptos que pueden ayudar a delimitar que se entiende por probidad y que le toca al operador jurídico definirlos la existencia de este tipo de conceptos que en un dado momento el operador jurídico que en nuestro caso por disposición del 262 que tocará el Tribunal Supremo de Elecciones definirlo en realidad a que nos estamos refiriendo en estos casos este es muy común en el derecho y eso no debería ser una razón para no someter a los diputados al cumplimiento del deber de probidad que en todo caso ya la sala constitucional ha dicho ha interpretado la ley contra la constitución el enriquecimiento ilícito y ha dicho que los diputados están sometidos al deber de probidad igual que cualquier otro funcionario público además los diputados serían uno de los principales funcionarios o servidores públicos para usar esa expresión genérica que estarían obligados a que estarían sometidos al deber de probidad aquí lo que está discutiendo no es eso y el deber de probidad como concepto tiene que ser definido precisamente en cada caso concreto que se está analizando aquí lo que está discutiéndose es si a la violación de ese principio debe estar o no asociada a la pérdida de credencia y resulta que para buena parte de los funcionarios públicos la violación de ese principio está asociada a la pérdida del impuesto que es lo que establece el artículo 4 a la ley contra la corrupción y la corrupción pública y aquí lo que se está haciendo es aplicando la misma regla a los diputados en las mismas condiciones sobre un concepto jurídico que tiene el mismo grado de determinación para cualquier otro caso pero se está aplicando para los diputados nada más eso es lo que está proponiendo esta reforma que la sala constitucional no ha puesto en duda que se pueda lo que ha dicho es que tiene que ser con una reforma constitucional donde se está donde se está gracias señor la palabra la diputada mora castellanos muchísimas gracias señor presidente muy buenas tardes a a los señores y amigos que nos visitan yo ya le había oído a mi amiga estimada diputada Rosibel Ramos esta digamos este este resquemor que ella tiene siempre me parece y quizás en algún momento se lo expresé que que obviamente como dice el señor procurador más allá de que creo que todos más o menos sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de prioridad es decir que si me ha llamado la atención pues la insistencia de doña Rosibel en qué es exactamente lo que vamos a entender por prioridad sobre todo ante un escenario de deterioro galopante de la credibilidad en una en un espacio como el del parlamento verdad una cosa que uno lo siente en la calle uno oculta su calidad de tal en la pulpería con el vecino mira no hombre yo no tengo nada que ver jamás he pasado por ese lugar entonces a ratos me parece una a ver me parece una discusión un poco un poco sin sentido el que nos enredemos en en unos señalamientos yo sé que son necesarios no estamos aquí jugando sé que se trata de reformar digamos la carta magna en un terreno peligroso también mis compañeros igual don Ronnie Monge para otra otra iniciativa parlamentaria me hablaba de ese problema de que haya vendetas de mayorías transitorias que don Julio ahora mencionaba y esto sin embargo expreso y creo que logro expresar no sé si una mayoría parlamentaria pero sí sé que una mayoría en la ciudadanía costarricense sobre la urgencia que hay de dar algunas muestras de que estamos dispuestas y dispuestos todos a obligarnos a rendir cuentas a obligarnos a dar a a a asumir las consecuencias por nuestros actos acabamos de de tener hace ocho escasos ocho días un espectáculo para mí bochornoso en este parlamento aquí aquí todo el mundo como que el de resbala aquí nadie asume responsabilidades políticas pero ese era un comentario mío porque a mí me gusta comentar siempre lo que doña Rosibel dice ella comenta lo mío siempre también ¿a que sí, Ros? yo quisiera preguntarle al señor procurador una cuestión muy puntual ¿quién consideraría usted que debe ser la institución encargada de analizar y de juzgar las faltas del deber de probidad de los integrantes de los supremos poderes? en términos generales si el el tribunal supremo de elecciones o el propio órgano me interesaría eso se le iba a hacer una pregunta y antes se me había ocurrido otra y era si usted consideraba que era sano sobre todo para detener esos temores que algunas compañeras y compañeros legisladores expresan en el sentido de que vamos a ver qué es lo que vamos a entender propiedad y después empieza a meter si usted considera que es necesaria la elaboración de una lista taxativa es que yo no soy abogada entonces no sé si eso se hace vía ley como lo dice el proyecto más o menos no habla de lista taxativa pero el proyecto o esas eran mis inquietudes muchas gracias voy a darle respuesta señora diputada a la primera pregunta la segunda si le voy a pedir al licenciado Ronald Víquez que es el que tiene mucho más experiencia en la aplicación de estas disposiciones sobre la conveniencia o no mantener el concepto de propiedad tal y como está en la ley actualmente o si valiera la pena hacer una lista detallada de qué actos son o no son considerados como violatorios al deber de propiedad entonces haciendo esta observación sobre lo primero mi opinión personal porque esto es un tema ya de opinión personal sobre la conveniencia cuál es el órgano conveniente bueno yo creo que el legislador dio un buen paso al establecer que es el tribunal supremo de elecciones a quien le corresponde el código electoral en 262 imponer este tipo de sanciones a los miembros de los supremos políticos lo que queda aquí todavía este hasta cierto punto indefinido hasta cierto punto indefinido indefinido no porque no haya norma que aplicar sino porque habría que decidir qué normativa vamos a aplicar es sobre la parte de instrucción de estas investigaciones o por ejemplo en el caso de un magistrado es que en el caso de un magistrado hay una diferencia importante porque primero el magistrado no es un 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 no es electo popularmente ni ostenta ese carácter de representación que si tienen los diputados y que si tiene el presidente de la república ¿verdad? eso por un lado y después porque en el caso de los magistrados este bueno la la una parte de la investigación la hace la propia este corte ¿verdad? pero pues remite aquí a la asamblea legislativa para el levantamiento del fuero ¿verdad? etcétera en el caso de los otros miembros de los supremos poderes yo diría que es una buena solución y que el órgano adecuado es el tribunal supremo de elecciones creo que en particular para los diputados es especialmente importante que sea el tribunal supremo de elecciones el que imponga esa sanción y no propiamente el cuerpo legislativo como la sala constitucional lo había definido cuando no existía todavía esta norma en el código electoral esta disposición y eso la sala en ese momento la sala dice es que no hay norma que lo defina y ello tiene que conocer el órgano superior que en ese caso sería el cuerpo de la asamblea yo creo que el legislador da un buen paso al sacar eso de la esfera de la asamblea legislativa y ponerlo en el ámbito del tribunal supremo de elecciones sobre todo para que el análisis del comportamiento del diputado que sea en su caso sea lo más objetivo posible y sometido a las reglas de lo que es el proceder jurisdiccional ¿verdad? en todo lo que es el manejo de pruebas etcétera se va a dar un buen análisis jurídico allí que no necesariamente se va a dar en un foro como es una asamblea legislativa donde probablemente la discusión tienda a ser más política que jurídica en esos dos puntos yo creo que incluso por allí se puede salvar la preocupación por ejemplo que tiene la diputada Ramos sobre la correcta aplicación de un concepto como probidad cuando está en manos de un tribunal que sabe actuar como tribunal y actuar bajo las reglas de una decisión jurisdiccional a un órgano que no va a actuar bajo las reglas de un plazonamiento de ese tipo ahí el término probidad podría tener muchísimo mayor plasticidad que la que va a tener en manos de jueces que están acostumbrados a aplicar las leyes bajo las reglas en que operan los jueces yo diría que es lo más conveniente en cuanto a la instrucción yo diría que no sería mal que el propio tribunal subyendo a elecciones haga la fase de investigación también que en estos momentos le tocaría a la propiedad de la ética hacer la fase de la instrucción lo que pasa es que el tribunal tiene una jurisprudencia que tiende a quitarse ese tipo de responsabilidad y yo quisiera dar un minutito a la hora gracias señor presidente buenas tardes tengan todos los señores diputados y diputadas y los que nos acompañan vamos a ver en materia legal quizá la interpretación más restrictiva sea en materia penal en materia penal obviamente hay muchos conceptos que tienen ese calificativo que se les dicen conceptos jurídicos indeterminados que se yo para poner un ejemplo muy simple exceso de ruido hasta donde es el exceso si usted tiene mayor o menor tolerancia entonces esas cosas se han venido perfilando le voy a leer textualmente una sentencia del tribunal de la sala constitucional desde el término de probidad y honradez por no aplicar esto fue una acción de inconstitucionalidad exactamente en el mismo sentido que la señora diputada contesta o pregunta que el término de probidad se discutió no era claro y la sala contesta por probidad y honradez por no implicar una inscripción clara y precisa de la conducta sancionable era lo que se discutía dice la real academia española por probidad dice sinómeno de rectitud o integridad y por honradez se entiende la calidad de honrado lo cual implica que procede con rectitud en el ánimo e integridad en el obrar en virtud de lo cual es un principio general que todas las labores que impliquen el ejercicio de la profesión en este caso del derecho deben ser ejecutadas o realizadas como la mayor rectitud integridad y honradez si bien es cierto dice más adelante que la técnica del concepto jurídico indeterminado la ley refiere una esfera de realidades cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado no obstante lo cual es claro que intenta delimitar un supuesto concreto conceptos como lo son la buena fe la falta de probidad la moral las buenas costumbres etc aunque la ley no determine con claridad los límites de estos conceptos pues se trata de conceptos que no admiten cuantificación o determinación rigurosa en todo caso es manifestación que con ellos se está refiriendo un supuesto de realidad que no obstante la indeterminación del concepto admite ser precisado en el momento de aplicación eso es el concepto y toda la doctrina represiva que tiene que ver con violaciones a la función desde antes incluso de que existiera la ley contra la corrupción siempre se decía que el bien jurídico que protegía la norma en la función pública era el deber de probidad más bien el principio de probidad y hablo del principio de probidad porque era más genérico con esto también llamó la atención del reglamento digo de la reforma o el proyecto dos conceptos ahora bien se llegó a determinar Costa Rica un paso más adelante y este principio que está desarrollado en todas las doctrinas represivas todos los libros que vienen a determinar que se entiende y todos los jueces hacen esa precisión a la hora de sentar una sentencia Costa Rica da un paso adelante y lo positiviza lo eleva a norma legal y es el artículo 3 de la ley contra la corrupción los contenidos están ahí que se entiende por deber de probidad el funcionario público está obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público y aquí tenemos un norte y esto es lo que marca toda la función de la administración pública este deber se manifestará fundamentalmente al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada regular eficiente continua en condición de igualdad para los habitantes de la república así mismo a demostrar rectitud y buena fue en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley y asegurarse que las decisiones que adopten cumplimiento sus atribuciones se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la cual se desempeña finalmente administrar los recursos públicos con apego a principios de legalidad eficacia economía eficiencia y rindiendo cuentas satisfactoriamente el artículo primero del reglamento da otros contenidos además esto se complementa con otro bloque de legalidad que son las directrices que ha emanado la Contraloría General para toda la administración donde viene a precisar de alguna forma todos los otros elementos que se derivan de este deber de propiedad creo que esa indeterminación está clara ha funcionado desde que la ley se dio yo lo que sí no podría me cuesta similar es que este deber de propiedad se viene aplicando para todos los funcionarios de la administración pública pero no para los diputados esto es un privilegio que no admite ninguna fundamentación exactamente determinando eso quisiera determinar más bien señalar el proyecto tal y como fueran presentados dice que es la parte la observancia del principio de propiedad yo sugeriría muy respetuosamente cambiar principio por deber porque el deber ya está estipulado en la norma y tiene el contenido es de acatamiento obligatorio la violación comprobada de hecho principio de hecho deber sería de acuerdo con la ley pero sería la pérdida de credenciales del diputado esto tampoco es nuevo también hay otras causales de pérdida de credenciales de los diputados simple y llanamente esto lo que da es un asunto de reserva que es la discusión que don Julio ha venido estableciendo y vuelvo quizás a hacer el antecedente cuando se discutió este asunto por primera vez es el tribunal supremo de elecciones en una sentencia el 96 el que viene a decir no la competencia la tiene el tribunal porque el tribunal tiene competencia para saber y conocer todo lo que se deriva del sufragio y entonces en eso quien también da la credencial la puede retirar eso fue lo que dijo en el 96 en el 2008 a raíz de una acción de inconstitucionalidad la sala rectifica dice no y hace una interpretación extensiva del 43 de la ley contra la corrupción que es donde dicen que la procuraduría de la ética hace una investigación y la comunica al superior en este caso la asamblea legislativa a raíz de esa interpretación la sala en el 2008 le dice al tribunal ustedes no tienen la competencia la competencia la tiene la asamblea legislativa pero señores en el 2009 o sea con posterioridad a ese fallo se regula digo se reforma totalmente el código electoral y ahí es donde viene el artículo 262 del código electoral que si le reconoce expresamente la competencia del tribunal y esto tiene una vital importancia porque en la sentencia del 2008 la sala evita analizar las competencias en ese sentido obviamente en el 2010 que es la última sentencia tanto la procuraduría como el tribunal dice que obviamente han cambiado las condiciones políticas que venían regulando y ya existe el 262 del código electoral que le da esa competencia al tribunal entonces en esta sentencia en la sala la que declara que no hay roces de inconstitucionalidad con lo cual queda fijada que hay una competencia residual además del artículo 102 de la misma constitución política que le da a ese tribunal esa posibilidad en ese sentido es ahora la sala lo que dice es que por ser materia sancionatoria y tratándose de funcionarios que son de elección popular ellos prefieren que la reserva sea constitucional y de ahí traigo a colación aunque existen esos votos salvados y la posición que don Julio ha establecido es a la posición de la sala si seguimos esa posición de la sala definida en este voto también habría que cuestionar de este proyecto que ustedes nos mandaron el párrafo final porque dice la ley podría establecer nuevas causales que produzcan la pérdida de la credencial de los diputados porque para ser consecuente con lo que se ha venido estableciendo por parte de la sala constitucional pareciera que volviéramos la discusión al inicio esas son eventualmente las precisiones que yo podría hacer no sé si quedó establecido el deber de prioridad y si me parece nada más a una acotación que el 262 si bien es cierto establece una suerte de procedimiento si sería importante determinarla con mayor precisión a efectos de que el tribunal o las gentes que se han sometido a este tipo de investigaciones pues tengan clara las reglas del juego lo que decía don Julio viene justamente por algunas sentencias del tribunal de elecciones que lo que habían establecido la última que yo tengo que es del 2016 ante una consulta nuestra dijo que el tribunal no le compete la justicia electoral en investigación de los hechos ni la instrucción del expediente sino únicamente el dictado de la resolución que con fundamento en el procedimiento administrativo previamente desarrollado por las instancias disciplinarias municipales o la propia contraloría le ordena al tribunal de la cancelación aquí hay una suerte de abandono de esa etapa de investigación por eso es que quizás podríamos insistir en que la determinación del procedimiento quede bien reflejado tal vez con una referencia en el reglamento en el 262 y por último señores diputados la sala no solo ordena desde el 2006 que en 36 meses se diera este régimen sancionatorio 2010 perdón si sino que dice que la asamblea puede decretar vía reglamento otras sanciones distintas a las pérdidas decidenciales por violaciones eso si lo admite que lo pueden hacer vía reglamentaria muchísimas gracias no es que a mí quizás porque por mi misma profesión y formación académica me me es más me es muy cercano el análisis que se puede hacer desde otras ramas de las ciencias sociales a mí me interesaría lo que el doctor Rosario Rosales pudiera expresarnos sobre esa pregunta que yo le hacía al señor procurador y al señor subprocurador y que me que nos pudiera expresar su opinión gracias el numeral tres que mencionaba me parece que desde el punto de vista ontológico es lo que sustenta una reforma como la que se está planteando hay un problema de representación y de calidad de representación en el fondo de esta iniciativa y por eso es que no solamente en virtud de materia propia de la emisión del sufragio y los resultados que esto genere es que se ha planteado la posibilidad de que sea el tribunal supremo de elecciones el el operador digamos de la aplicación de esta investigación y de las sanciones consecuentes lo lo confirmo y lo reafirmo hay un problema de base que hace que las tendencias modernas de mejoramiento a la calidad de la democracia se enfoquen en primera instancia en la calidad del representante y de su vinculación con la ciudadanía dije en la exposición de mis argumentos que se considera como el principal protagonista de ejemplificar con su digamos con su propia actuación el diputado y las diputadas en todos los países donde esto se ha regulado es no solamente un representante de la voluntad de la ciudadanía sino que debe ser también el mismo en primera instancia quien pone a consideración de las autoridades y del estado de derecho si está cumpliendo o no con esa delegación transitoria que además tiene en función de la voluntad expresada en las urnas porque recapitulo es un problema ontológico de fondo que tiene que ver con la calidad de la representación y con el distanciamiento hay que ponerlo en esos términos por la evidencia empírica observado en estudios de opinión el distanciamiento que cada vez es mayor por lo menos en la percepción del público de representantes y autoridades con respecto al resto de la sociedad entonces repito es interesante ver también no lo pude decir pero ahora lo menciono los efectos políticos que ha tenido la instauración de estas normas en países incluso más conflictivos creo que lo dije como Colombia Guatemala y México donde hay una demanda ciudadana cada vez creciente por atacar no solo la corrupción sino la impunidad que percibe la ciudadanía cubre a las personas parlamentarias o los diputados y diputadas entonces me parece que no podemos delvindar la discusión jurídica del sustento político ontológico ideológico que hay detrás de una iniciativa de esta naturaleza que es ser contesta y congruente con las tendencias más modernas de mejoramiento de la calidad de la democracia y de vinculación más cercana orgánica en términos de rendición y petición de cuentas entre ciudadanía y representantes cinco diputadas y diputados hemos pedido el uso de la palabra tiene la palabra la diputada Guerrero Campos gracias diputado presidente bueno saludo a los representantes de la procuraduría y al doctor Rosales yo justamente voy en lo que ha planteado la diputada Mora Castellanos el ABC porque entiendo la explicación que ustedes han intentado precisar sobre como las diferentes instancias han señalado a quien le toca hacer que en este caso y sobre todo cuando el código electoral digamos se le faculta al tribunal el levantamiento de la o quitar la credencial sin embargo no me queda claro porque en realidad el 102 según estábamos ahora revisando que es lo que yo logro interpretar más bien para que usted me aclare no tiene una determinación de cuál es el procedimiento aunque el 262 del código electoral sí lo señala en mi primera lectura más bien para que ustedes nos instruyan no hay claridad de que este esta este procedimiento o esta instrucción la pueda realizar yo quisiera mayor precisión justamente porque me parece que es un ABC que puede o no dar el traste con una iniciativa con una voluntad que es a la que todas y todos estamos intentando llevar adelante tengo entendido que en el caso de las municipalidades las cuando hay un una digamos un proceso similar para los alcaldes la municipalidad entra a hacer un proceso administrativo y recomienda al tribunal el levantamiento de la de la de la credencial en este sentido no quiero a mi me parece sano lo que ha señalado usted procurador que aquí podría prestarse justamente para ambigüedades o en todo caso de legitimar una figura constitucional que podría fortalecer todavía más la la rendición de cuentas y la imagen de esta asamblea legislativa yo quisiera y con el respeto del del diputado presidente que nos ayuden si no es hoy el caso a poder dilucidar cuál es ese ABC porque si no está contemplado en el ciento dos constitucional tenemos que reformar también el ciento dos para darle esa potestad al tribunal y sacar de la disputa política para mí esto es un tema político pero digamos para darle un contrapeso a eso o a esa inquietud poderlo eventualmente darle las competencias al tribunal supremo de elecciones y yo no puedo desaprovechar conociendo la claridad y la realmente la la reflexión que el doctor Rosales ha tenido en los últimos años para ver la política nacional costa rica desde el 2003 ratificó la convención contra la corrupción de naciones unidas nosotros no solamente estamos atrasados en términos de un mandato de la sala sino estamos atrasados en términos de la democracia tal y como incluso la región la la está y del acceso a la información y la transparencia este es un caso en donde a mí me parece que va a abrir una discusión como lo dijimos algunas y algunos de nosotros igual que el tema de la información hecha pública con el tema de los papeles de Panamá verdad este tema a mí me parece que particularmente finalmente honra desde el 2003 una un compromiso que tiene Costa Rica ¿cuál ha sido la diferencia en las democracias maduras de la región? doctor Rosales usted lo sabe cuando este tipo más allá además del tema de la impunidad por eso me interesa el tema de procedimiento y ya termino presidente pueden marcar un camino diferente y yo creo que esa es la reflexión finalmente más que doctrinaria política a la que el sistema de partidos políticos también tiene que acopiar más que consignar códigos de ética gracias 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 si señor si voy a ser muy muy concreto hay una cosa que está clara y yo creo que no tiene que llamar a ninguna confusión la competencia para imponer la sanción del tribunal supremo de elecciones por el artículo 262 lo que aquí está todavía no cubierto no hay seguridad es quien hace la fase de investigación la 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 contestada para imponer una sanción implica la posibilidad de hacer la investigación también es parte de lo mismo es decir el que pone la sanción puede hacer la investigación lo que pasa es que habría que hacerlo expresamente en relación con el tribunal supremo de elecciones por la tendencia y la jurisprudencia del tribunal en esa materia que exige una norma expresa que le diga que tiene la facultad de hacer la investigación para imponer la sanción para hacer eso no es necesario reformar el 102 de la constitución política el ciento de la constitución política eso se puede hacer por medio de una ley establecer el procedimiento incluso atribuirle al tribunal supremo de elecciones expresamente la competencia para hacer la instrucción del procedimiento o sea la investigación e imponer la sanción de que habla el 12 eso puede hacerse a nivel legislativo sin ningún problema si hubiese dudas de cuál podría ser el procedimiento que el tribunal pueden y deben utilizar que en todo caso para este tipo de sanciones los procedimientos se pueden integrar de otras normas gracias licenciado jurado tiene la palabra la diputada Ramos Madrigal no tal vez tal vez este para dejar claro el tema con respecto a lo que opinaba la mi amiga y diputada Patricia Mora y los y los aportes que han dado ustedes inclusive lo que en lo que participaba doña doña Marcela ahorita la duda doña Patricia la duda clara que he tenido y que he mantenido es el tema de que esta reforma lleve los términos y los conceptos adecuados para que eventuales casos denuncias las resoluciones pueden ser lo más objetivamente posibles claramente me queda o sea de toda esta participación lo que me queda claro es que aquí lo importante es que se incluya el deber de prioridad y que después con la ley y el reglamento se arregla todo en el camino de quién si es el tribunal supremo de elecciones o quién ¿por qué? porque claramente hoy hoy este en el artículo 3 digamos deber de prioridad párrafo aquí rápido identificar y entender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada regular eficiente continia y en condiciones de igualdad para los habitantes de la república de aquí hoy hoy se van a evitar los diputados que no lo hacen claramente entonces esto a uno le preocupa por ejemplo que esto en manos de quién está en manos de quién va a quién va a ser ese y lo que explicábamos ustedes esto va a ser precisado en el momento de su aplicación estamos pero bueno lo que ya me voy tranquila es que está viene el tema de la ley viene este reglamento viene todo lo que tiene que venir y aquí lo importante es que siga la palabra probidad para que después en discusiones X nos podamos poner de acuerdo Marcela porque aquí no es ni si es el tribunal o no es el tribunal es nada más que vaya incorporado incluido este tema para que después venga la discusión con el tema de la ley de cómo vamos a corregir esos detalles y por qué la importancia porque lo hemos hablado claramente hay una obligación de rendir cuentas pero si un loco llega a interpretar esto como maduro pues a uno le asusta va doña Patricia bueno pero puede llegar un loco igual uno nunca sabe como está este tema hoy de la política entonces pero me voy muy tranquila y muy clara y por eso quería estar aquí por el tema de que ya ahora entiendo que ese va a ser otro tipo de discusión puntual me parece que este tema debe avanzarse constitucionalmente como lo manda la sala pero interpreto yo procurador que ya nosotros podríamos iniciar un proceso de iniciar una ley que vaya estableciendo el procedimiento sin tener que esperar a la reforma constitucional para que avancemos algo más rápido pregunto gracias ven si el tema es muy simple señor diputado no tanto no no déjeme explicarle a ver si logro si logro este traer simpleza a lo que sea el 262 del código electoral dice expresamente el tribunal supremo de elecciones cancelará o anulará las creencias del presidente vicepresidente de la república y de los diputados de la asamblea legislativa únicamente por los causales establecidas en la constitución política ese es el tema o sea esta reforma lo que da es taxatividad nomás eso se cumple justamente para darle esa competencia con establecer esto el deber de probidad no hay que discutirlo ya existe no es que se está reconociendo existe está incorporado en todo el ordenamiento jurídico de hecho es transversal a toda la normativa constitucional es un principio democrático elevado a norma por nuestro país entonces lo único que se está diciendo aquí no es que se está reconociendo el deber de probidad ya existe aunque ustedes no lo reconozcan está y es norma vigente lo que se está haciendo es darle taxatividad de que esa violación de los señores diputados agarré a la pérdida ¿por qué? porque el 262 dice solo en los casos que lo diga la constitución bueno ahora lo va a decir que esa violación tiene aparejada ¿cómo se va a hacer eso? es lo que hemos tratado de estar diciendo en esta intervención que debe precisarse un poco más porque el 262 tiene un procedimiento lo que pasa es que nos parece que es insuficiente porque dice una vez realizada la investigación preliminar el tribunal ordenará a que uno podría considerar que el tribunal está obligado a hacer esa investigación preliminar podrá ordenar que la denuncia se archive lo contrario trasladará expediente a la asamblea legislativa este 262 mantiene también para efectos de un tema de traslapes de funciones entre poderes que ya también está resuelto no es que el tribunal hace una investigación y una vez que determine que eventualmente pueda haber una sanción lo traslada a la asamblea legislativa para que sea la asamblea quien levante la inmunidad al diputado lo devuelve el tribunal y el tribunal impone la sanción ese es el asunto ahora yo creo que debería por un asunto de transparencia precisarse un poco más el procedimiento los plazos los recursos pero ya eso es al interno no necesita ni regulación cuando yo decía el 102 es porque el 102 tiene una cláusula residual al tribunal porque el 102 de la constitución que establece cuáles son las competencias del tribunal el inciso final dice y las otras funciones que le conviene esta constitución de las leyes ergo ya la asamblea por ley le encomendó esta potestad al tribunal a eso es a lo que me refería que es lo que habría que hacer y simplemente para evitar esta eventual confusión es precisar un poco mejor el procedimiento pero ya eso se puede hacer por ley ordinaria bueno no tendría sentido hacer un procedimiento si no existe la causal es anteponer primero hay que dar la taxatividad o sea esta es la causal ahora veamos como se aplica porque también vamos a ver y este punto sirve no solo para esta sino que la misma constitución establece en el 111 y el 112 otras causales y nunca ha existido el procedimiento muchas gracias perdón por eso es que si yo si creo si la ley esa que saliera en un mes yo entiendo que no podríamos empezar a sacar la ley antes de que pase la reforma constitucional pero yo si creo que de lo que usted me está diciendo y para que se cumpla también con el principio constitucional de un debido proceso donde se establezcan fechas plazos para defender deberíamos hacer deberíamos hacer una reforma el 262 si este podría hacerse una reforma al código electoral estableciendo con más detalle cuál va a ser ese procedimiento si claro que si pero para poder aplicar la sanción de pérdida de credencial por violación al deber de probidad tiene que ser la reforma constitucional y yo creo que aquí tiene que quedar claro que los diputados de todos modos tienen que cumplir ya con el deber de probidad lo que no hay es manera de sancionarlos cuando no lo hacen es la única diferencia con el resto de los funcionarios públicos gracias soy una lista para el uso de la palabra y voy a aprovechar el tiempo para hacer algunas precisiones si ustedes me corrijan en primer lugar no hay duda de que la sala constitucional no va a decir que no y no y no va a decir que esta es una norma petria contestando la duda primera suya del diputado monje salas porque es la sala constitucional la que le recomienda la que le dice a la asamblea legislativa que cree esta causal para pérdida del deber de probidad entonces sería muy raro que habiendo dado esa orden la cual se venció el plazo límite que dio en junio del 2013 después diga que es norma petria entonces yo creo que ahí se zanja esa importante duda que usted tenía en segundo lugar como aquí se ha explicado el deber de probidad ya está definido eso no quita que en la legislación que hagamos para implementar esta reforma constitucional redefinamos precisemos el concepto del deber de probidad esto nada más esta reforma constitucional busca crear la posibilidad de que los diputados perdamos la credencial por faltas del deber de probidad ya la misma sala ha dicho podemos ser sancionados por faltas del deber de probidad excepto si la que la sanción sea pérdida de la credencial todas las otras sanciones son permitidas la diputada guerrera campos tiene un proyecto de ley aquí presentado en esa dirección porque la misma sala ha dicho no se requiere reforma constitucional para ser sancionados con otro tipo de cosas suspensión por un mes suspensión por una semana etcétera y bueno hay un avance aquí la diputada guerrera campos tiene una propuesta yo hice una propuesta pero solo un diputado la aprobó en la comisión de asuntos jurídicos tiene un dictamen de mayoría muy fuerte y uno de minoría es la propuesta de guerrero campos todavía no ha pasado por esa prueba y yo espero que esto nos alerte sobre la necesidad de avanzar en el tema por otra parte esta no sería la única causa de pérdida de credencial del diputado el artículo 111 de la constitución establece una y el 112 que estamos reformando ya establece dos posibles causas de pérdida de credencial del diputado contratos con el estado aceptar otro cargo de elección asumir un cargo en otro poder del estado todo eso ya son causales de pérdida de credencial aquí estamos creando una adicional que es por faltas al deber de probidad y por otra parte esta no sería digamos ya hay sanciones que no son faltas que no son pérdida de credencial por faltas al deber de probidad aquí tenemos dos sanciones nosotros una por acoso sexual una ley que se pasó cuando yo era diputado ahí ya hay una posible sanción a los diputados y la otra es la que nosotros conocemos muy bien la pérdida de la dieta cuando faltamos sin optimización a una comisión o el penario hay una sanción ya o sea ya hay dos tipos de sanciones que a nosotros se nos pueden imponer Marcela Guerrero Campos tiene otra propuesta ahí para más sanciones que no son pérdidas de credencial ya hay la sanción de pérdida de credencial ya existe tres tres en el 111 y en el 112 pero por esta el tema de la ética y la integridad no podemos perder la credencial y eso es lo que se busca con esta reforma lo que ordenó la sala yo digo que señoras y señores diputados la preocupación de ustedes es la primigenia para estar de acuerdo no con esto aparte de de asuntos de forma como la que ha sugerido el licenciado Ronald Vick que me parece muy muy importante para adaptarnos al lenguaje de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito al lenguaje de la normativa que tiene la Contraloría General de la República es si estamos de acuerdo en que un diputado perda la credencial por faltas al deber de propiedad eso es todo toda la definición de propiedad todo eso en la ley que tenemos que hacer tenemos que hacer una ley aquí puede ser la de Guerrero Campos o puede ser otra ley o puede ser esa ley mejorada pero ahí es donde vamos a ver quien es el que lo hace yo respeto las sugerencias de ustedes pueden haber otras quien hace la instrucción y quien establece la sanción eso es lo que tenemos que hacer en la ley a mi me duele que esto se haya atrasado tanto y que nosotros ya no vamos a poder ni siquiera heredar esta reforma constitucional porque se pasaron unos tiempos por razones para mi incomprensibles bueno si incomprensibles pero que lamento mucho y ya verdad lo más que podemos hacer es llevarlo al punto en que le damos el segundo debate después de que ha ido a la sala constitucional y el presidente de la república nuevo o presidenta la menciona el próximo primero de mayo para que después vengan los diputados nuevos y les den tres debates para que esto sea reforma constitucional y después hay que aprobar la ley y probablemente cambios en el reglamento legislativo estamos muy lejos y ahí es donde hay que ver los detalles de cómo se hace esto para implementarlo adecuadamente y nada quita que se defina la ley de propiedad que se defina que es propiedad digamos aquí hay muchas escuelas yo les debo decir los códigos de ética del PAC lo que intentaron fue definirlo y precisarlo y no dejar estas palabras que tiene la ley contra la corrupción y el enriquecimiento que son imprecisas austeridad eficiencia yo en todo lo que podía ser cuantificado le puse números solo tres asesores por diputado límites en el uso del teléfono vehículos etc a mi me parece que esa discusión que yo quería que tuviésemos ya yo no voy a poder tenerla porque la imprecisión en las definiciones impide la rendición de fuentes y ese ha sido un truco de la clase política de todos nosotros es decir yo voy a ser austero pero no se define y nunca se le puede decir que falló en su integridad porque no se define que es austeridad todos los políticos dicen que son íntegros pero nunca definen que es eso nunca definen que es esa cosa nunca definen que es propiedad y eso ha permitido que todo el mundo se salga con la suya y que estemos entonces yo les pido si estamos de acuerdo en que pueda perderse la credencia por falta de ser deber de prioridad deberíamos estar de acuerdo con esta reforma en mi entender que aquí todos estamos de acuerdo les quiero agradecer su importantísimo aporte el gran papel de la ciencia política sus cuatro razones me parecen a mi contundentes lástima que no hablamos antes para ponerla en la exposición de motivos y por supuesto gracias al señor procurador y al señor procurador de la ética por su importante aporte siendo las 14 y 44 y sin más asuntos las 14 y 44 y sin más asuntos